Música Bueno, mi nombre es Alexi Lescano, soy residente de cirugía general del tercer año del hospital, o sea, del Pelguínico Docente II Estoy rotando por acá, por el hospital Cetrángulo Son generalmente tres meses de rotación Hace dos años, a Damián lo atacó un dolor torácico muy fuerte y con reposo pudo recuperarse Ahora, los pinchazos al respirar se hicieron insoportables y según le dijeron los médicos, la solución está en el quirófano Me llamo Damián Antognoli, soy de Rojas, Buenos Aires Estoy acá derivado hace tres días por una enfermedad que creen que es de nacimiento que quizá no es una enfermedad es que se me parecen como unas burbujas de aire afuera del pulmón que se revientan Las dos veces que me agarró el neumotorax yo estaba sentado sin hacer ninguna actividad El neumotorax es cuando hay aire en la cavidad pleural esto es porque se perfora el pulmón por una patología congénita Cuando te agarra no podés respirar porque te pincha en todo momento, cada vez que querés respirar sentís el pinchazo que te pega como un calambre en el pecho que te molesta muchísimo Bueno, lo que se hace es en una distancia es un tubo que es con lo que vino Damián derivado de otro hospital acá El tubito este lo meten hasta adentro, cerca del pulmón para que saque el aire que no me deja respirar Entonces el tarrito le ponen ese líquido para que no se me llene de vuelta el pulmón de aire y que cuando yo tosa despida el aire por ahí y no lo pueda volver a meter para adentro Además es la segunda vez que le pasa esto ya es indicación de cirugía Me van a hacer un corte al lado de la tetilla otro en la espalda Ahí donde tengo el tubo me van a meter una camarita Me hubiese gustado más que se me cura en 10 días y ya poder estar trabajando ahora porque necesito trabajar tengo un hijo que mantener y todo Si pensé si me podía morir te puedo decir que esta vez si en un momento pasó por mi cabeza que incluso no se lo dije a nadie pero pasaron 10 días y yo estaba peor de como había ingresado La operación que se va a realizar es una biotorocoscopía que es una técnica mínimamente invasiva que en el tórax se ingresa por una camarita por pequeños orificios y esta es mi última operación porque ya cumplí los tres meses de la rotación ¡Suscríbete! 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 Pintamos todo el área quirúrgica, ahora. Bueno, vamos a proceder a intubar en forma selectiva. Esta es una intubación distinta porque uno elige qué pulmón intubar y qué pulmón ventilar, porque yo necesito que el pulmón en el cual voy a trabajar lo baje cuando yo estoy trabajando, necesito que lo desinfle y queda ventilando con el pulmón contralateral. A ver si podemos entrar por ahí, pero está muy anteriormente. Si no, nos vamos a acabar. Y ahora vamos a hacer otra incisión. Pero acá es donde entraba el tubo, está un poco con fibrosis, adherencia. Si no podemos entrar por acá, hacemos una incisión. ¿Aspiración? No, vamos a hacer una incisión. No sé si vamos a poder entrar. ¿Cámara? Vemos un pulmón bastante comprometido con el cuadro infeccioso, con muchas adherencias. Esto dificulta el procedimiento por biotracoscopía. Llámalo a Mario o a Horacio porque voy a tener que convertir. ¿A si me avalan? Sí, estoy tratando de dilucionar, pero está muy difícil. ¿Estás con Manuel? No, estoy con Lescano nada más. ¿Con Lescano? Sí. Le hago una toracotomía. ¿Y se hace tuba? Hay que corticarlo. ¿Y para el suelo? No sé. Ya empiezo. Sí, sí, sí. Vamos a cambiar la táctica. ¿Me sacas el teléfono del consejo superior? De arriba, de arriba. ¿En el medio no está comprometido el pulmón? pero toda la clorhura parietal externa si a ver que te quito osito como la luz mirá como quedó quedó una zona cruenta pero bueno si vamos a mandar a coach vamos a mandar a cultivo y anatomía patológica traeme con la cestra un poco el pulmón para acá lo que pasa es que ya con este proceso difícilmente hago otro neumotorax no me hice una propuesta el otro día al escano y está enojada porque está despechada que no le encuentro orgullo si no burbuja de ningún lado si le saco el ápice igualmente en forma profiláctica qué te pasa alexis no puedo creer que la última cirugía mirá lo que le pasa si estás por desmayar sentate mirá que le pasa yo la otra vez hice que un chico de clínica me ayudó y se desmayó pusimos el tubo ¿serio? ¿le sacas el vértice? fue por la infección decía por la infección deciles le saco igual el vértice por la infección digo o no en sección o no en sección o no en sección o no en sección espera, tenés un cachete no, no, no ah, pero tengo el front ¿qué? sí, sí igual, bueno ¿no importa? puestos el separador, aspirá ya terminamos chico hago dos o tres puntos y después los saludamos ¿vas a ir a la parrilla ahí? no, me voy a pasar por una parrilla sanguí vacío con salsa criolla abdomen yo tengo una lámina si tiene una carne seria de la guardia de gomería no de gomería vos pasás a cuarto, ¿no? ¿eh? ¿pasás a cuarto? sí el caso de él tuvo una complicación que fue una infección lo que se llama empiema que es tener pus ya dentro de la cavidad pleural tuvo que convertir hacer una toracotomía limpiar bien el pulmón y la cavidad pleural y recién ahí pudimos resolverlo el neumotorax que fue resecar la parte superior del lóbulo superior del pulmón derecho bueno, acá estoy después de la operación esperando el alta muy ansioso con muchas ganas de irme extraño mucho a mi hijo estoy muy ansioso por verlo va al jardín empezó el materno de vuelta ahora estos días no estuve para acompañarlo desgraciadamente que es algo algo que me hizo muy mal me bajoneaba muchísimo la verdad que lo extraño mucho ¿está bien? ¿cómo andás? ¿todo bien? llegó el día ¿te vas? ¿te vas a tu pueblo? bueno, escúchame te doy las indicaciones primero bañate normalmente lavate la herida el parche ese que tenés desde que te sacamos el tubo se va a salir en 24 horas así que no te das problema o sácatelo te lavas bien con agua con jabón blanco jabón blanco para que no te irrite los que tienen perfume escuchame una cosa tema yo andar vida normal vos caminás hace tu vida normal ¿la moto? no, moto no es el único que falta que se haga moto y te pegás un palo no, no, no no hagas nada de riesgo ni moto ni nada que te pueda lastimar vida normal tranquila pero anda por casa no te vas a quedar todo el día acostado pero listo bueno, para rojas bueno, gracias Gulli por todo no, por favor a pesar de su infección con los antibióticos se recuperó rápido y bueno, ahora por suerte le estamos dando la alta y vuelve a su pueblo fuimos a la uña tibia de Rafael Calzada y hablamos con Lorena R3 de pediatría mi nombre es Lorena Expósito soy de Lomas de Zamora tengo 28 años y soy residente acá de la uña tibia de tercer año de pediatría hola Nayara ¿cómo estás gorda? ¿todo bien? ¿cómo anda mami? bien ¿bien? bueno quiere ir a caminar quiere ir a caminar está aburrida y Nayara y Nayara juega mucho con amiguitos anda en la tierra anda en el parque sí animalitos en casa tenemos dos perros bueno, gorda ¿me dejas que te voy a escuchar? en realidad decidí estudiar medicina porque en cierta forma me crié en un hospital mi papá es médico mi mamá trabajó siempre en un hospital y mis veranos eran las guarderías y pasear por las salas de los hospitales que era lo que yo más me gustaba hacer siempre me gustaron las urgencias y bueno con el tiempo empecé la facultad me decidí por pediatría y mi idea ahora es cuando termine la residencia hacer terapia intensiva pediátrica bueno a ver ¿qué pasó con esta nena? decime el apellido y nombre sí Azul Micaela bueno ¿me querés contar qué pasó con Azul? bueno subieron al auto ya me estaban esperando porque nosotros estábamos por salir para ir al super un ratito y yo me entregué a Paola la música y la de todo el perrito y por la puerta ella escuchó el grito que ella sabía por lo visto que estaba jugando y cayó ¿con qué? el estornillador que suelo tener con la pinza debajo del asiento por lo visto que ella agarró y estaba tratando de estornillar algo de jugar y se habrá resbalado y ella escuché nomás ya el grito ¿está segura que fue con el estornillador? sí porque tenía la mano y estaba llorando así es que bien bueno mami la vamos a limpiar y vamos a llamar a los cirujanos para ver qué consideran ellos si necesita una gotita o algún puntito trabajar con chicos es delicado e implica involucrarse yo creo que tal vez un poco más porque está la desprotección del nene o de la nena que viene por guardia y también tratar de dar un apoyo a la madre o al padre que consulta ¿te limpio un poquito la carita? ¿te duele? se lo clavó feo sí ponemos la curita sí está súper guapa ¿eh? ¿así? no queda muy linda pero bueno por lo menos la tapamos toma un poquito de agua ¿cómo es así? terrible nos ha quedado un minuto hiperactiva más terrible que el hermano que tiene cinco años ella lo dirige al hermano muy bueno vení vení Marcia vení Marcia vení Marcia vení Marcia acá estamos aquí te duele si te duele mi vida llama sí 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 bueno ahí te va a poner la curita y ya la vamos hola Hola papá, estoy acá 20. Estoy bien, ya le pusieron y ahora le voy a dar la pediatra para darme la anestésica en la pediatra. Sí, en 5 minutos estoy afuera. Los casos más comunes en realidad en pediatría y en todo el año es fiebre sin foco, los cuadros respiratorios. Generalmente no se interna todo lo que llega por guardia, solamente se interna lo grave. Contame de vuelta por qué la trajiste, porque el doctor ahora no te puede ver. Porque ellos se sufren los bronquios y hoy está muy agitada y está muy tosiendo. Y levantó fiebre. Mirá. ¿Qué última zona? Fiebre. Ahí impara el cardíaco. Está en realidad paracardíaco bilateral. Sí, sí. Estamos viendo acá un infiltrado difuso paracardíaco bilateral, desdibuja un poco la enciveta cardíaca, sumado a la fiebre, sumado a los incidentes respiratorios de la paciente. La verdad que me parece que tendrá que recibir y empezar tratamiento antibiótico. Vení, traeme a la nena acá. Sentala, sacale la remerita. Sí, está un poquito obstruida. ¿Sabés? Una neumonía. Ahora cuando llegás, ya dale la primera dosis del antibiótico. En 48 horas fundamental el control, tenga o no tenga fiebre. La nota es mejor, no importa, la llevas a control. Si bien generalmente nosotros le damos las muestras, no tal vez para todo el tratamiento, pero sí para empezarla. Bueno, empiezan y tiene que hacer un tratamiento de 10 días y el antibiótico le duró 5 y lo hizo por 5. Y lo notó mejor y lo suspendió y ahí quedó y el chico recae porque realmente el tratamiento era de 10. Eso es lo más frecuente. Las recaídas por tratamiento incompleto o por tratamiento no realizado. Quien que el paciente a la guardia y que vos no sepas nada del paciente aporta a que es tal vez un bebé de 6 meses, que obviamente no podés contar con que el bebé aporte nada más que tal vez un llanto. Y la madre dice lo que ve. La madre dice, me pareció que estaba con fiebre, me parece que yo era distinto. Y bueno, ahí es el trabajo del médico ver qué es lo que tiene ese bebé. Contame más completito. ¿Cuándo empezó la diarrea de Tiago? El martes pasado. Martes pasado. ¿Cómo son las cacas? Seguidas. Dos leches y la madre dice que le doy ya... Dejalo en pañal. Seguidas. ¿De qué color? Amarillo. Sin sangre. La diarrea se la podemos adjudicar al cambio de leche, según nos refiere la mamá, cambió de la leche vital 1 a lo que es la leche de vaca entera. Y bueno, esto podría ser la causa principal de este cuadro de diarrea que tiene el paciente. ¿Fiebre? Sí. ¿Desde cuándo? Y empezó desde ayer. ¿Siempre se alimenta por sonda nasogástrica? ¿Desde qué edad, mamá? Desde que nació. ¿Por qué? Porque el médico no chupa, no funciona. ¿Tiene paladar hendido? Sí. ¿Con qué peso nació tu hijo? Con 2,6 kilos. ¿Y ahora pesa 4? 4, mejor, sí. ¿Pero bajó mucho? Es un nene de 4 kilos, bajo peso. Bueno, tiene 6 meses y parece un bebé recién nacido. Tiene síndrome de A. Tiene una cardiopatía congénita. Como sea, él es mi hijo y yo lo tengo que sacar adelante. Mirá, mamá está deshidratado tu hijo, ¿sí? Tiene la boquita seca, se le hace pliegue acá en la pancita. Si bien tiene lágrimas, pero bueno, tiene poquitas. Tiene un grado de deshidratación leve, pero deshidratación al fin. Bueno, lo principal es eso. Suero, hidratación y después el laboratorio. Bueno, manejarnos en cuanto a lo que venga del laboratorio. ¿Dale? La mamá consultó 7 días después. El bebé tiene pliegue cutáneo, nostalmo, las mucosas semihúmedas. Lo vamos a dejar inicialmente para rehidratación parenteral. Vamos a hacer un laboratorio para ver cómo está su medio interno, si hay que corregir algo o no. Y, bueno, evaluaremos después cómo seguir. Quedará con controles evolutivos dependiendo de los resultados. Hace seis meses que ya estoy yo con él, que voy y vengo, porque él es un nene que siempre vamos a estar en el hospital. Le están esperando los resultados, análisis. Ahora van a ver si le pueden cortar la diarrea que tiene. Y, bueno, hay que esperar un poco más. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Sebastián, soy el pediatra de acá, de la guardia. Contame, ¿cómo pasó la noche? ¿Cómo estuvo? Mejor que en mi casa. En mi casa lloraba, acá no. Sí. Pudo descansar bien. ¿Sigue con las cacas de...? Sí, sigue con diarrea. Sigue con diarrea. ¿Vomitó en algún momento? Sí, ayer dos veces. Dos veces. Pero hoy ya no. ¿Tuvo fiebre? Sí, con la ingresón o no. Cuando ingresó después dejó de tener fiebre, anduvo bien. Tiago, sé que tiene síndrome de Down, sé que está siendo seguido por esto. Sí, sí, sí. Muchas veces estas enfermedades asociadas al síndrome pueden complicarse, pueden descompensar al paciente y uno trata de estar atentos ante la recepción de un paciente con estas características, ir a buscar y chequear estas cosas que podemos ver que pueden llegar a descompensar. No tiene pliegue en este momento. Uno tiene que ver siempre chequear pulsos, digamos, que tenga buenos pulsos, que sean intensos. Son todos parámetros de deshidratación. Y es loco, pobrecito, se siente así más o menos, entonces está quejoso, ¿sí? Sí, esto, bueno, dentro de lo que le pasa. Pobrecito, papucho, ¿qué pasó? ¿Nos enfermamos? Me tira besos el amigo, un campeón. Un campeón, mirá, tira besos unos fenómenos, ¿viste? Es difícil ver un chico grave porque uno empieza a pensar la vida que tiene por delante, los familiares que lo rodean, las cosas que el chico creó en poco o en muchos años. Pero bueno, siempre un pediátrico es como que cuesta un poco más asumir todo. No vas a ir enseguida a tu casa, la idea es que se quede hasta que se recupere. La idea, bueno, nosotros es seguir en observación hasta que él pueda no perder tanto líquido y pueda alimentarse y no generar este cuadro de distensión. Yo tengo mucha fuerza porque él me necesita y si yo no se la da, no se la da nadie. Porque yo sé que él me necesita a mí, por eso. Y las cosas que están pasando y, bueno, por cosas de la vida. Así que, bueno, yo sé que él, yo tengo que tener fuerza porque si yo bajo los brazos va a quedar todo en la nada. Yo sé que iba a salir adelante. Terapia intensiva es duro, lo enfrento, me gusta, no sé por qué me gusta, pero me encanta. No me veo haciendo otra cosa. Es como no me veía haciendo otra cosa que no sea medicina, bueno, ahora no me veo haciendo otra cosa que no sea terapia. No me veía haciendo otra cosa que no sea medicina, bueno, pero me parece un plan de enfermedad. Estuve charlando con Nico y Lorena, una pareja que luego de haber compartido largas noches de estudio, sobrellevan juntos su primer año de residencia. ¿Qué tal? Lorena. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Bien. Decirlo si voy a encontrar abrazados o dándose un beso. Dije, bueno, quiero interrumpir ese momento íntimo de la pareja. ¿Cómo se llaman? Lorena Barrero. Soy de Corrientes, capital. ¿Corrientes, capital? Corrientes, capital. Lorena. Nicolás Capor de Machagay Chaco. Y son residentes... Del primer año de clínica médica. Clínica médica. Del héroe de Malvinas. Porque hay como un malentendido a veces, ¿no? Con los médicos clínicos. Piensan que no es una especialidad. Exacto. Y es una especialidad que se hace de cuatro años y comprende la totalidad. Estudia la integridad del paciente. Comprende muchas disciplinas, abarca muchas patologías. Y es como comunica al paciente con el resto de las especialidades. Claro, también. En infectología, neurología. Ella es rumilda, es diabética hace muchos años. Es insulina requiriente. Le salió una lesión acá en el dedo y que tenía un bichito. Se punzó, tenía un bichito, así que se le está dando los... Se le hizo primero el tratamiento por vía endovenosis, ahora por vía oral y se está viendo la evolución de la lesión. Ella es la infectóloga. Ella es la que trae los... Todas las infecciones. Todas las infecciones. ¿Hablaron? Y entre hoy y mañana. Porque no... Bueno, ya está... Sabés lo que pasa que hoy la ve la doctora... Hoy la ve la diabetóloga. Y ahí va a decidir qué, porque maneja malas glucemias. ¿Cuándo se conocieron? En septiembre de 2005. En septiembre, exacto. ¿Sí? Sí. ¿Vos te acordás también la fecha? Porque hay veces que cuando entrevisto parejas, algunos... La verdad, septiembre, la fecha exacta... Septiembre... Era por la primavera, cerca de la primavera. Sí, 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 a mediados. Era... Estábamos en el boliche y nos conocimos ahí. Ah, en un boliche. No, en la facultad no. Yo nunca lo había visto, porque yo ya estaba terminando de cursar la carrera. Él estaba en segundo año. Sí. Sí. Ahí nos conocimos. ¿Cómo fue más o menos el momento? Si quieren contarnos. Sí, nos vimos. ¿Encaradora, acá el amigo? ¿Cómo era? ¿Simpático? Sí. ¿Qué fue la impresión así? Primero la cabellera larga que portaba. ¿Tenías el pelo largo? Claro, tenía el pelo largo, enrulado. Y me acerqué así, moviendo un poco los rulos, la invité a bailar y ahí empezó. No, es que yo no quería que yo estudiaba medicina. ¿No te creía? Claro, porque nunca nos habíamos ni cruzado en la facultad. La facultad no es mentira. No te creía. ¿Vos pensabas que era un mentiroso? Sí, perdido. Que estaba buscando prima. ¿Qué estudiaba medicina? Yo también. Exactamente. Fue una onda, sí. Pero es difícil inventir ahí. Después, bueno, cuando empezaba a nombrar las materias, los libros... Y ahí ya te diste cuenta que esto venía de verdad. Sí, porque es medio, viste, difícil. O sea que vos de tu casa viniste a Buenos Aires a hacer la residencia. ¿Vinieron juntos? Sí, yo vine una semana antes y él vino una semana después por un problema de los papeles. Pero el proyecto fue también vivir en pareja, digamos. Fue todo un combo. La residencia, la convivencia. Era venir y vivir juntos, sí. ¿Los cargan a ustedes? ¿Por ser así? ¿Le hacen un chiste o algo o no? No, nos cargan porque piensan que somos hermanos. Viste, pero... Sí, todo. Es cuando entramos a trabajar. Eso es para un matrimonio de 40 años, 30, no tan rápido. Viste que ya aparecen como hermanos a veces, ¿no? Qué feo, no esperemos que no, pero bueno. No, por ahí, por el parecido, no sé. Pensaban primero que eran unos hermanos. No se dan besos, eran hermanos incestuosos. Nosotros no somos muchos de así, estar en el medio del pasillo y comernos la boca o hacer esas cosas. No somos, no es eso. ¿Acá en el hospital o tampoco cuando vas caminando por la calle? No, sí, en la calle sí. Pero acá es que no, ¿en qué momento? Cuando se le hace la radiografía, salió esto. Tenía un pulmón pelado, quiere decir que tiene agua. Entonces se le fue drenando, se le hicieron varios drenajes y quedó esto de pulmón. O sea, se le va sacando el agua y acá va apareciendo el pulmón por debajo. En este caso es la primera vez que yo estoy con estos chicos que vinieron de corriente. Los conocimos, son la verdad que muy buenos los dos. Y ellos la verdad que se llevan bárbaro. Yo creo que si te haríamos mi pareja, no sé cómo me llevaría. Tiene que haber un equilibrio, creo yo. Si se pelean, no lo demuestran. O sea, en el arte nuestro yo nunca vi una pelea hasta ahora. Es un paciente que es social. Sí, hoy ya vamos. ¿A dónde está? Vos me dijiste que tenías un número, que me ibas a conseguir un número. ¿De quién era? De mi mano, ahí tengo. ¿Y adónde está? ¿Acá? Sí. Puto, bueno, se lo voy a clave a ver. ¿Acá? No, buscálo vos y dámelo vos. ¿Ves acá, por favor? Te saco esto, dale. Sí, ya te digo. Mi hermano, ahora no está trabajando porque está en parte enfermo. Ay, ¿qué le pasa? Le agarró un coche, por la una de la autopista va a estar en casa. Ay, ¿lo chocó un coche? Sí, lo chocó un coche, el hermano. Bueno, pero por ahí puede venir la esposa de él o algo. Claro, traerlo también. ¿Y Jesús? Jesús es tu hijo más chico. Sí. ¿No va a venir él? No sé por qué, no tengo el número de él para hacer malo. Ah, pero Jesús sabe que vos estás acá o no. Acá está, sí. Sí, 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 sí. Sí. 663. Ah, bueno, pero acá hay números de malo. Ese es el celular. 663, 48. 56, 6, 6, 34. El celular. El celular. Sí, ahora se lo damos a la secretaria. ¿Y cómo se llama tu hermano? Pablo. Pap. Pero ahí dice Marta. Dice la esposa. La mujer, sí. Marta o Pablo. ¿Qué es el lindo rosa? Es para la buena onda. Yo siempre, los días, los sábados, traigo la guitarra y, bueno, Kike, trae todo su arsenal, digamos, y empezamos a, qué sé, a tocar algo, a reírnos, a inventar letras, canciones. Está bueno. Estoy pensando en tocarle algo a Lorena, viste, en tocarle una serenata, algo lindo. Dale, lo puedes hacer, hermano. Y estaba buscando para dedicarte a algo. Bueno, para lo que viene, Marta. Y el vínculo con los pacientes, ¿cómo es? ¿Les gusta conocerlos? ¿Con el tiempo llegás a conocer su familia? ¿Qué les pasa? Sí, a mí me gusta. ¿Les gusta eso? A mí sí. ¿O es mejor mantener una distancia? ¿Cómo lo manejan ustedes? Hay pacientes que te dan ese lugar, de que vos conozcas, de que dices, bueno, mi hija, mi hija Susana, mi hijo, mi hijo Fernando. Entonces uno ya entra y le preguntás, ¿y Susana? ¿y Fernando? ¿Cómo? Y ellos ya te dan un espacio, un acceso. Hola. ¿Cómo andan, Lorena? ¿Por qué estás con oxígeno? ¿Cómo entiendes? ¿Y tu esposa? Yo hace rato que no la veo. ¿Estás trabajando? Sí, estuvo que empezar a trabajar. Hace dos semanas que no laburaba. ¿Hoy viene tu señora o no? ¿Viene tu hijo también? ¿O el hijo de quién era? ¿Quién era el otro día que estaba acá con vos? Ah, ¿tu hijo no viene hoy? ¿Y saludan a la pareja o los saludan a vos? ¿Ya saben que son parejas? ¿Ustedes conocen la vida de ellos? ¿Y ellos conocen un poco la vida de ustedes también? Sí, sí, todos. Nos terminamos conociendo todos. Y en la guardia duermen separados, ¿no? ¿O duermen juntos? ¿No se duerme? ¿Cómo no? ¿No se duerme? ¿No se duerme? No, no se duerme. ¿No se duerme? Pero a la noche yo vi unas camas cuchetas que algunos se tiran a dormir un poquito. ¿Viste lo que había arriba? Había zapatos, carteras, amigos. ¿No dormís? ¿Le pegás derecho? Claro, se le pega. Pero si no pasa nada, está todo quieto, ¿qué se hace? Y siempre hay algo para hacer. Siempre hay algo. Cama 94, 95, 96. ¿Qué era de electo? Ya le dejé los electos yo. Ya te dejó los electos Martín, dice. Vamos en el paso. Bueno, nos vemos. Chao. ¿Te hicieron la placa? Sí. ¡Uuuuh! Estaba ahí arriba. Dios y la Virgen María. Ah, no la tratan, no la tratan. Vamos, acá. Mirá. La charla. Mirá. Pacientito de guardia. Jugando con la esposa. ¿Se la comió? ¿Y está la historia acá? Y quedaste duro. ¿Qué pasó? La esposa vino en silla de ruedas. La esposa. Dice, no, porque el marido... ¿El marido qué? Le pasa por adelante, como todo. No, no, no quiere. Lo tenemos en las 5 de la tarde afuera, en las 9 de la noche y no quería entrar. Dice, ¿qué tiene? No, que después de una noche empezamos a jugar, jugar, jugar. Y bueno, y empecé la puntita del desodorante. ¿Y me pasás? ¿Todo? ¿Viste los lag? Y después con la mano lo tuvimos acá. Le puso forro. Le pego y le puso forro. Si no, no sé, que me llevan cariño. Hermosa. Yo soy músico. Lamentablemente no me dio el tiempo para estudiar música. Es una materia pendiente. Yo siempre los días, los sábados, traigo la guitarra y bueno, Quique, trae todo su arsenal, digamos, y empezamos a... Ah, que se da a tocar algo, a reír, a inventar letras, canciones, está bueno. Ah, comentame, ¿qué trajiste ahí en el bolsito? Y esto es la corneta que usan los tetras para escuchar los latidos cardíacos, que es... Panderitas, banderitas, banderitos. Esta es un bolsito. ¿Una pelela? Ah, esa es percusión. Está muy buena. Muy buena. ¿Sacamos la viola? Sí, vamos a sacar la viola. Dijémonos de porquería. Olvida, niña, que un día Le di promesas de amor Entonces yo no sabía Este destino cantó Hoy llores, niña, no quiero perdonar Otra promesa no haré A Lore le gusta, sí, es más, ella aprendió a tocar un poquito porque, claro, me veía bien tocando, ella quería aprender un poco de guitarra y yo le enseñaba un poco y como que se fue contagiando, ¿no? Estoy pensando en tocarle algo a Lorena, viste, en tocarle una serenata, algo lindo. Dale, puede ser. Estoy todo el día con los pacientes, no me da el tiempo como para dedicarle algo a ella, viste, a Lore. De estar de residente, sos una víctima del tiempo, pero en algún momento tenés que dedicarte a eso. ¿Cuáles son los paseos que hacen que les gusta? Dentro de lo que podemos, de lo que queda de nosotros, viste. Bueno, si no, una vez me pasó que me quedé dormida así, en un restaurante. Y él... Y seguía hablando, tranquilo. Y él hablaba, y después me decía, Lore, te quedaste dormida. Muy cómico, porque la mesa es como que la quería atajar porque la chica se dormía y se iba para los costados. Claro, y me iba para los costados. Era atajar. No, cuando te ves en sueño es lo peor. ¿Qué te pone celoso? Las guardias. Cuando salgo del hospital ella queda de guardia. Ya me pongo a pensar y encima me comenta que hay ciertos pacientes que le dicen cosas a ella. Ah, los pacientes. Sí, los pacientes. Mirá vos, yo había ido, yo fui por el otro lado, por la convivencia, no. Lo efímero, el paciente que viene. Pero hay algunos pacientes que como que le decían tal cosa, que linda que está, no sé. Y encima de eso vení, me contaba y bueno. Pero yo te lo cuento como algo gracioso. No, a mí no me... Porque el otro día un paciente me dice, doctora, este es mi número porque yo hago asado. Ah, bueno, le digo, yo está bien. Bueno, cuando quiera podemos ir a tomar algo, me dice. Y yo, a mí me dio gracia, a vos también, te estás riendo. Se lo conté a él con toda la gracia y él me parece que no le gusta. No te callas también. No. Sí, vamos, vamos. Está inaugurando, la vamos a buscar y si no... Ah, estaba trabajando. Sí, estaba trabajando. Acá no está. Vamos a ver si está de comido. ¿Qué está? Ah, ahí está. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo te va a hacer? ¿Qué estamos? ¿Te buscamos por todos los que estábamos? ¿No te preocupes? ¿Qué estábamos? ¿Cuándo ir? Y te estaba buscando para dedicarte a alguien. Bueno, cuando quieras. Vamos a ver si estábamos. ¿Por qué no es cierto? ¿Por qué no es cierto? Apenas un instante. Vivir de sueños es lo verdadero. Dulce, paloma de mi alma. Sueño que se hizo realidad. Mía, mía, por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Mía, por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Mía, 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 mía. ¿Vieron la noción del tiempo? Sí, pero esa es otra. Es de día, por lo menos. Él es Nicolás. Bueno, gracias. Es normal que tengas sueño, es normal que te quedas dormida, es normal que... Sí. Tenemos que trabajar. Ah, perdón, vamos entonces. Sí, 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 los saludamos. Sí, 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 perdón. Nos saludan ayer a ustedes. Bueno, esto es lo que pasa normalmente, así que tienen que trabajar, así que vayan a trabajar. Bueno, chicos, yo les agradezco el tiempo y les deseo lo mejor. Yo soy de Misiones. En la chacra nosotros formigamos los hierbales. Me dijo la doctora que ese podía ser del veneno, me dijo. A lo mejor se desperta, me dijo, porque todos tenemos una enfermedad. Depende de cuál se desperta, bueno. Y ahí me diagnosticaron ese, que eran los semis. Vamos a charlar un poquito de todo lo que vamos a hacer con tu hermano Arsenio, ¿sí? Somos siete hermanos, me mandaron a hacer un estudio de compatibilidad y la única donante fui yo. Vos sos la donante de las células de la médula ósea para el tratamiento de tu hermano Arsenio. Básicamente con anestesia peridural le hicimos dos funciones en los huesos de la cadera. Y fuimos haciendo extracciones de las células de su médula ósea. Es como si hubiéramos extraído la sangre que está dentro de, en el interior de los huesos. Dentro de esa sangre están las células que nosotros necesitamos para el trasplante de Arsenio. Márquez Arceño, paciente de 34 años con diagnóstico de leucemia amiloide crónica. Él tiene una situación social bastante complicada. Yo soy de Misiones. En la chacra nosotros formigamos los yerbales. Hay yerbales y hay pinos. Hay plantaciones de mandioca, eso. Entre medio de ese nosotros formigamos. Hasta que me fui al médico. Me dijo la doctora que ese podía ser del veneno. Me dijo que a lo mejor se desperta. Me dijo porque todos tenemos una enfermedad. Depende de cual se desperta y bueno. Y ahí me diagnosticaron ese, que era leucemia y bueno. Una leucemia es una enfermedad de la sangre, es una enfermedad de la médula ósea. Si no tiene tratamiento se puede morir o por una infección o por una hemorragia. Y ahí me traté siete años en Misiones, en Pozá, y ahora estoy para trasplante y ahora acá vuelvo. Y mi donante va a ser mi hermana. Hola, buen día. ¿Qué tal? Márquez, ¿tu nombre? Cristina. Bueno, yo soy Soledad Cruzet, soy médica de acá, ¿sí? Vamos a charlar un poquito de todo lo que vamos a hacer con tu hermano Arceño. ¿Sí? Somos siete hermanos. Nos mandaron a hacer un estudio de compatibilidad y la única donante fui yo. Vos sos la donante de las células de la médula ósea para el tratamiento de tu hermano Arceño. Yo quería saber, o sea, primero de todo, ¿cómo sería el trasplante? ¿Tenés hijos? ¿Has tenido embarazos? Sí, sí. La última estaba amamantando incluso. ¿Cuánto tiempo tiene? Tres meses. Ah, es muy chiquitita. Sí, sí. Entonces, nosotros lo que programamos, como vos estás dando de amamantar a tu bebé, ¿sí? No podemos juntarte las células conectándote a la máquina. Entonces, la otra forma que elegimos para juntar tus células es hacerlo en quirófano, ¿sí? Por eso te hicimos venir hoy para hacerte una serie de estudios. Vamos a hacer dos agujeritos, uno de cada lado, de acá atrás, de la zona de la cadera, y ahí vamos a llegar a la médula. Y vamos a sacar la médula con jeringa, la vamos a poner en una bolsa y después se las vamos a pasar a Arceño, que las está esperando, ¿sí? Ansioso después de la quimioterapia que está recibiendo. Yo por mi hermano haría cualquier cosa. Es algo que me hace sentir bien, poder darle lo que necesita para poder seguir viviendo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Y qué te hicieron? Y bueno, estoy preparado ya para estar adelante mañana. ¿Y vos? Ya llega, ¿no? Sí, ya no llega todo. ¿Y vos? Sí. Tranquilo. Me hicieron análisis. Hoy, de nuevo. ¿Y? ¿Cómo te sentí? Bien. ¿Y qué no? Claro que te me defendió y bueno. Me da mucho orgullo que ella también, así como si le tocaba a ella, que yo también era lo que yo pueda, que me alcance de verdad, de hacer todo hasta el fin. Donde está ella, estoy yo y así, uno para el otro. Como todos los hermanos. ¡Vvió, te voy a ponerlo! ¡Vvió, te voy a ponerlo ahí! ¡Gracias! Básicamente, con anestesia peridural le hicimos dos punciones en los huesos de la cadera y fuimos haciendo extracciones de las células de su médula ósea. Es como si hubiéramos extraído la sangre que está dentro, en el interior de los huesos. Dentro de esa sangre están las células que nosotros necesitamos para el trasplante de arseño. ¿Qué? ¿Jugues algo? ¿Jugues algo? Nada. ¿Estaba en la mesa? No. ¿No? No. Trece salers. ¡Ah! Estás cañada. ¿Tres salers? ¿Cuántos años tenés vos? Veintidós. ¿Veintidós y ya tenés trece salers? El jugador. Bueno. Quince. Listo, listo. No, no, se pone solo. Ya está. Ahí. Bueno, quinientos treinta, quinientos veintinueve grados. Se procesa todo eso que sacamos, ese volumen, lo juntamos en una bolsa con un anticoagulante, lo filtramos por tres filtros de distinto tamaño para retener los restos de hueso, de piel, de sangre coagulada que haya quedado durante las extracciones. Eso se junta en otra bolsa más pequeña y después, dentro de un par de horas, se hace el trasplante, que no es nada más ni nada menos que infundirle todas esas células que juntamos en esa bolsa. Se le infunden al paciente como en una transfusión de sangre. Bueno. A verla bien. Una vasita con alcohol, por favor. Estas son las celulitas de tu hermano, ¿sí? Ahora van a empezar a viajar las celulitas por tu... a través de tu catéter por todo tu cuerpo y después van a llegar a tu médula, ahí se van a acomodar y dentro de un tiempo, una vez acomodadas, van a empezar a funcionar. Pero si querés dormirte, puedes dormirte. ¿Bien? ¿Vas bien? ¿Eh? Bueno. Bárbaro. Ahí estaba tu hermanita, todavía dormida. Se portó la flaquita, ¿eh? Sí. ¿Cómo te sentís? Bien. ¿Sí? La idea es que el paciente esté en remisión, no haya más signos de esa enfermedad y con la médula trasplantada, esa médula empieza a funcionar de forma normal y constante en el tiempo. La idea es que Arsenio vuelva a tener una vida normal o lo más normal posible. Hola. ¿Qué te hicieron en el pelo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Te veo bien. Qué bueno. Gracias, Yoki. Salió todo bien. Estoy re contenta con ella. Está todo bien también con ella. No le pasó nada a ella ni a mí todavía. Pero bueno, ya está. Estoy dando vuelta acá por el hospital del año 2007 porque fui herido con arma de fuego. Un pibe de más o menos 17 años. Me vació el cargador de un revólver 22 corto que él tenía. Me pegó como 6 tiros. ¿Qué le van a hacer a Oscar? Oscar. Y bueno, Oscar lo operaba en el servicio de urología que trata todo lo que es la parte de los riñones, las vías urinarias. Tuvo que hacerse una tomografía. Y acá está el riñón y esa cosita blanca que ves ahí es el tumor ese que apareció que no debería estar. ¿Sí? Y eso es lo que se va a sacar. ¿Cómo es el momento de la operación para vos? Los cirujanos desean esto. O sea, hay un momento donde el quirófano es el lugar como un imán, ¿no? Exacto. Uno siempre está, digamos, con ganas de operar. De operar lo que sea. Como que te crea una ansiedad y más las primeras cirugías. Las primeras cirugías uno duerme pensando en que manía al otro día va a operar una hernia. Y repasás la técnica y la anatomía y estás todo el tiempo pensando. Se te seca la garganta cuando estás ahí a punto de empezar. Es un momento bárbaro. No.